Música La luz de la mía, ciudad de Andorra Y ese amor que un día te vueles tú Nunca salí para empezar y yo te sigo creyendo Y quiero saber si tu amor no te dio Si es verdad que llegas adentro Quiero saber de mí, quiero saber que mi vida es mi camino Quiero saber que estás lento que estás en mí Ya dame cuenta porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí, todas las noches que me las haría pasar Mirándote tu volumbre fría en mi soledad Ahora se va a meter un sonido porque estás aquí Vuelve, es tu miedo, vuelve a tu cuerpo, no tengo nada Vuelve, quiero besos, quiero mirar Eres lo más bonito de mi vida, de mi alma Eres lo más bonito de mi vida, que de mi alma Eres lo más bonita de mi vida, también gusto en la edad Y sigue, estrellas, amigas Y chuchuras, ¿eh? Música 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 Música